Y estamos en comunicación telefónica ahora con el flamante titular del Instituto Balseiro, por orgullo, un río cuartense por adopción, porque es nacido en Bahía Blanca. Mariano Cantero, muy buenos días. Hola, muy buenos días, un gusto saludarlos. Bueno, en principio esto, ¿no? Un orgullo para todos nosotros, los habitantes de Río Cuarto y de nuestra querida comuna, la Universidad Nacional de Río Cuarto, en la cual tu padre, bueno, ha sido rector por cuatro periodos institucionales. Así que, un poquito como para arrancar, para empezar, el significado personal de semejante halago, ¿no? Sí, bueno, gracias. Se me está cortando un poco la comunicación. Nosotros te recibimos bien. Hola. Hola. Sí, sí, hola. Te estamos escuchando, Mariano. Perfecto. Bueno, gracias por la comunicación. Sí, tomé el proceso de cargo yo el martes pasado, ya casi una semana cumpliendo, este es el proceso que culmina con la designación del director y culmina, es parte de una elección que hay, en dos ruedas, donde votan los profesores, los alumnos, todos los colegas. Bueno, el Instituto Alceiro es una unidad académica de la Universidad Nacional de Cuyo y también está vinculada a la Comisión Nacional de Energía Atómica. Acá tenemos 11 carreras, de las cuales cuatro son de grado, Ingeniería Nuclear, Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Telecomunicaciones, Licenciatura en Física, y después hay siete carreras de posgrado asociadas a las mismas temáticas estas que te mencionaba. Así que sí, ahora por delante el desafío de estar al frente del Instituto por los próximos tres años. Así que bueno, con alegría y listos para ponernos a trabajar. Un enorme desafío, ¿no, Mariano? Sobre todo en un país que tiene un alto índice de deserción estudiantil, presidir este Comité de Investigación Científica, donde la mayoría de los que están formándose ahí están con becas nacionales, ¿no? Sí, la verdad que en ese sentido el Instituto es privilegiado porque, bueno, por un lado accede a toda la infraestructura que nos brinda la Universidad Nacional de Cuyo y la Comisión Nacional de Energía Atómica. El Instituto funciona dentro del Centro Atómico Bariloche, que es uno de los tres centros de investigación grandes que tiene la Comisión Nacional de Energía Atómica. Por otro lado, somos privilegiados en el sentido de que los estudiantes estudian becados, con una beca que les permite dedicarse con dedicación completa al estudio. Así que, bueno, con esos privilegios, digamos, si bien hemos estado impactados, como todos los rubros del país, sobre todo la ciencia y la tecnología, tanto en lo que es inversión como el sueldo de los profesionales o la beca de los estudiantes, ha sido impactada, pero bueno, todavía en la coyuntura nacional creo que estamos en condiciones de seguir adelante, como usted decía, un poco privilegiados. En un país donde 5 de cada 10 chicos, 6 de cada 15 años, están en la pobreza, nosotros tenemos todavía la posibilidad de becar estudiantes. Así que sí, es un lindo desafío, pero bueno, trabajando duro para llevar adelante el instituto y bueno, con grandes esperanzas de que empiece a cambiar un poco lo que es la tendencia en la inversión ciencia y técnica y que se considere como parte principal o uno de los instrumentos que puede ayudar a desarrollar el país y a salir de los problemas que estamos teniendo. Mariano, justamente, Marcelo Escudero, te saluda, buenos días. Justamente por esto que vos mencionás, ahora al último de la coyuntura nacional de lo que han sido los últimos 3 años y medio, 4 en la Argentina, ¿avisorás con cierta esperanza y expectativa que se pueda dar un cambio de gestión política a nivel país y que esto redunda en beneficios para el balseiro? Sí, yo la verdad tengo esperanzas. Mirá, por un lado, si uno anda por acá, como te decía, hemos estado impactados últimamente en los presupuestos, sueldos, todas esas cosas, pero si uno recorre el centro atómico y toda la instalación del Instituto Balseiro, ve la inversión que se ha hecho en los últimos 15, 20 años, y un poco después recorre por dentro de esa infraestructura y ve la cantidad de jóvenes que han regresado al país, formados, que están acá trabajando con compromiso. Así que yo creo que en lo que respecta a lo que está por venir, yo tengo mucha esperanza. En el Instituto nosotros seleccionamos a alumnos que hayan cumplido ya, hayan finalizado el segundo año de una ingeniería, una licenciatura, para ingresar y completar las carreras dentro del Instituto que duran 3 años. Se suman los dos originales de la universidad de origen, más los tres completan, los tres en el Instituto se completa toda la carrera completa. No sé, creo que me preguntabas sobre esa selección, ocurre a principio de año, ahora el 20 de marzo del año que viene se va a estar tomando nuevamente el examen de ingreso para lo que serían maestrías y las carreras de grado. Mariano, no te robamos más tiempo, sabemos que te hiciste un huequito para dialogar con nosotros, la Universidad Nacional de Río Cuarto, y estás en el medio de una reunión. Así que solamente resta desearnos el mayor de los éxitos para vos, para tu gestión y para que luego de octubre se abra un camino esperanzador para la ciencia y la tecnología de nuestro país. Bueno, perfecto. Un abrazo grande, saludos para toda la audiencia y bueno, seguimos en contacto. Muchísimas gracias Mariano.